... ... ... ... Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Soy Fernando Paloma, me acompaña como siempre Mario Alberto Kempechioni en la cabina. Ya se siente la emoción, premia la disputa, este partido entre dos grandes equipos. El equipo del Football Club Barcelona contra el Borussia Dortmund. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará junto a Christensen en la defensa. Pedri soldará. Con Day-O en el centro del campo. En el ataque, Tito Robert Lewandowski. Metámonos a la formación del Borussia Dortmund en la portería. Gregor Kovl, Mats Hummels es uno de los titulares y trabajará con Niklas Zula y en el fondo de la defensa. Bellingham saldrá con Enre Can en la mitad del campo. Jugarán con el único atacante que tiene el equipo que tenemos en cancha hoy. ¿Qué año en los que le dejó Guardiola al Barcelona? Fue uno de los mejores años de la historia de ese club. Sí, a pesar que él no nace con la idea de ese juego espectacular que demuestra el Barcelona en la cancha, sino que viene de antes, él lo aprende, lo planifica mejor, lo amolda a su forma de ser, se lo traslado a los jugadores y realmente ha sido una etapa de esas que el Barcelona no se va a olvidar nunca. Ronald Araujo, Busquets y la pelota. Busquets regalando el balón. Sigue ganando terreno con la pelota. Oye, ganan a apurar, mantiene la pelota. June Bellingham. Tiene la pelota atadita a los pies. Me alegro con Bellingham. ¡Qué buena atajada! ¡Córner al corazón del área! Creo que no tendríamos que perder de vista a Tito Lewandowski y Marito. Si tenemos que destacar las cualidades de este jugador, van a ser muchos, ¿eh? Es un magia, se viene el gol. Le han pegado fuerte, pero al final han fallado. ¡Frenkie de Jong! Maneja bien la posesión el Barcelona. Se ha metido bien en el pase, recupera posesión. Andrés Christensen. La bocha con Jordi Alba. Gran barrida para sacarle la bocha al rival. Ahí va Vale. Con este romper el empate se viene. ¡Cogí! El remate que queda en las manos del orquero. Rafiña. La bocha, descundí. Robert Lewandowski recibiendo la... ¡Pedri! ¡Gol! ¡Empieza la cuenta, cayó el primero. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errar. ¡Y es que seguimos con el partido 1-0! ¿Cómo encontró esa línea de pase? Rafael Guerreiro. Julián Brandt. Ahora Pelica. Venía de posición adelantada. Ronald Araujo. Muy cómodos con la pelota. Demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. ¡Gol! 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 Esto es saque de costado el Borussia Dortmund. Entra bien y se escapa la pelota. Lo saca de manos. Sebastián Aller. Julián Brandt. ¡Brandt! ¡Gol! ¡Gol! Borussia Dortmund. Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar el gol. Y la pizarra por ahora 1-1. 19. ¡Gol! Koundé. Koundé. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! Koundé. ¡Brandt! De Jong. hay peligro en el pase que espectacular lo que ha hecho Kovel tiro de esquina justo al corazón del área y ahí está con este retorno por el camino de la victoria ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro ahora tenemos que decir la definición de cabeza fue impresionante mueve el Norman desde el medio necesita ahora el empate Rafael Guerrero hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Henry Chan ahora Belinga Sebastián Ale buena atacada y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera con la pelota Sergio Busquets Ansu Fati que dura barrida esto merece al menos amarilla y la jueza que saca tarjeta amarilla y no era para menos Ansu Fati la banda para Jordi Alba parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco le pegó con alma y vida pero estaba muy cerquita del arco pero bueno de cualquier manera esa pelota no entra y la barrida termina con la pelota afuera da mucha de escondí Robert Navarrochi recibiéndola se escapa la pelota estaba enorme el arquero no 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 esto se fue saca el arco Tito Lewandowski recibe Pedro y la pelota lo adquiere en su pata gol del Barça correcto le sacan dos el rival esto si que desconcierta a cualquiera que determinación para que esa pelota termine en dos y por ahora el marcador tres a uno la primera de dos partes llega a su fin con el silbando hoy parece que no ha podido ofrecer ni cerca de su mejor versión cuando tenés razón tenés razón Fernando este pibe hoy no ha dado ni una buena aparte de las poquitas que ha tenido la desperdicia un Barcelona imparable en la primera mitad comienza ya el segundo tiempo esa pelota va cargando de mucho gol atentos atento que mira el arco espectacular como si fuera el último alfajor de la cajita tiro de esquina al centro del área ahora hay peligro como falló ese rechazo ojo le pega si esto era con la pelota vieja le quedó un moretón si continúan llegando si esta pinta goleada hay cambio para el Dortmund la defensa Fernando es un colador este equipo no tiene rivales los está pasando por arriba y encima lo está goleando ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase Pedro con la pelota se viene al ataque con la pelota del Dortmund de Jong Jules Koundé Rafinha Julian Brandt la dejada de la pelota justita el rival Jordi Alba avanza el Barça el ataque Ansu Fati atento con esto que es peligroso gran bloqueo muy cerca Providencial cruce para tapar la pelota se viene con la pelota con la pelota que es peligroso increíble lo que ha hecho ahora la recepción Fernando fue espectacular la volea es quisita y el gol una maravilla continúa el partido y la embestida de un Barcelona que se está llevando al rival por delante le queda todavía media hora el compromiso ahí tienen el premio por la presión alta ahora Jordi Alba ahí está Ansu Fati Ansu Fati increíble como resiste el rival Tito Lewandowski le pega el arco ¡Suscríbete al canal! ahí va Valet han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen el Borussia Dortmund que va a tener un tiro de esquina tiro de esquina justo al corazón del área si no era por la intervención de este jugador Mario todavía cantábamos el gol brillante diría yo informados de que la nueva tienda del club situada en el fondo y que podemos decir señores el Barça es dueño y señor de la pelota hay equipo que teniendo la pelota sabe lo que quieren el equipo quiere y podría hacer en esta ahí tienen de nuevo la posesión de la pelota pase filtrado ¿quién recibe? ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! ¡Se viene a gol! ¡Esto ya es un festival! ¡Cuatro goles de diferencia una avalancha de goles! Bueno veamos nuevamente este magistral gol balón filtrado de Lehmann dos que para y depende de la distancia que usted la puede colocar o pegarlo fuerte este señor prefirió pegarlo fuerte y terminó los pelotes por goles este partido va a tener todavía más goles 5 a 1 se acaban de poner Rafael Guerreiro abra saque de arco Andrea Christensen roba en campo contrario esto promete y aquí tiene la posibilidad para levantado la bandera hay cambio en el Barça De Jong queda nada para que termine el partido ya vemos el reloj y si se va a terminar en cualquier momento el local tiene todo el control se nota la diferencia cuando el Barcelona propone el partido y las cosas le salen bien el resultado el resultado es abultado todavía no ha terminado atentos que hay chances de contraataque Lewandowski la tiene hasta acá llegó nomás el contraataque Julian Brandt Ruiz ahí va Ter Stegen le tapó se ha lucido con esa intercepción quedan tres minutos para que concluya el compromiso Sergio Busquets y ojo que lo puede definir atento que puede ser es tomar el gol bien ahí para repeler el disparo Vivien o le están sumando dos minutos al partido y se viene le pega le pega ahí se viene esto es una paliza de verdad vergonzoso resultado para los rivales vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar la película a veces conviene la fuerza y a veces conviene la vida este eligió lo primero la fuerza le dio con arma de vida y la clavó y ahí está la señal que finaliza el partido triunfo del Barcelona realmente hoy el resultado no se les podía escapar hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado a favor un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado señores hay que aprovechar las oportunidades del fútbol y vaya si la aprovechó este jugador aparte de que el equipo suma de a tres la oportunidad que se le presentó la convirtió en gol que se le presentó de a tres la convirtió en gol de a tres la convirtió en gol la convirtió en gol de a tres de a tres la convirtió en gol